METROID PRIME Hola que tal chicas de Asunto 42 de XA y todavía la bienvenida a METROID PRIME En el episodio pasado conseguimos el el Wave Beam el... el láser de ondas este... llegamos a Penrana Rifts y bueno, conseguimos el BuzzFall también y creo que eso es todo en resumen en este episodio trataremos de llegar a una de las fases mágicas de los villanos que son los piratas espaciales ay puta madre me tiró la chinganza de padre estúpida pedazo de caca muerte estorbo de la vida todo ese puto que me tiró a muerte chup 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 ay, también nos enfrentamos a un jefe con una adoración de aproximadamente 6 horas se ve no se que se ha ocurrido de tanta adoración de un puto jefe su jefe en esquina de un puto jefe porque en esquina de los jefes de verdad en difícil durante tanto digo más bien en normal jefes de verdad en normal es una contra valemos de mierda a ver entonces, por ahí podemos irnos por aquí para poder escalar acá tenemos el Space Jump ouch uuuh acabamos de romper la estalardita mita 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 aoucha son tan violentos ok, es otra cosa que podemos derrotir con un arma que no tenemos aún fastidiosas criaturas ok, aquí ya empezamos a ver algo un poco más artificial uuuh, estamos abriendo unas pequeñas compuertas ya vamos bueno, ahí hay otra cosita para hacer eso bien uuuh 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 Tanca de energía adquirida Vamos a hacer la mitad de los tanques de energía No quiero salir por completo, a ver No sé si puedo llegar hasta allá Ah, he tirado de una mierda Si, no solo no pude llegar, también he golpeado No hay un poco de respeto para la gente en este mundo Quien en este mundo todo se me ha dado bien Ay, si, es mucho más cómodo jugar a ese sentado Un poquitín más aquí Ok, me parece muy bien en este lugar Vamos a ir jugando con esta madre Ouch No se me ha guardado, perfecto Me parece que es lo justo Ahí está Ahí está Oh Uy, una cámara Bueno, estos tiros es que son teledirigidos Ouch The fuck Gira un tipefe extraño Con una cantidad nada moderada de herida Como dije, es lo único que me molesta de Metroid Los enemigos duran demasiado Me va a costar esto un poco más todavía Bien Bien ¿El juego es suficiente? Si Hace suficiente Ay, qué razón Ok Y aquí vienen los pilotos espaciales Los monstruos más Bastidiosos amascados por el hombre Con una duración de vida que está claramente larga Una puntería de diez mil diosas Y lo que no me gusta de Metroid Prime Los enemigos Seriamente resistentes Ok, parece que ya vamos a todos los enemigos de la zona Aquí conseguimos el mapa de la zona Vamos Uy, el mapa de la zona Ok Ok, podemos ver lo que nos falta para explorar Aunque no es todo También hay unas zonas que no nos muestran el mapa Pero Queremos explorar después lo que no queramos Aunque tenemos que hacerlo Claro No 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 No, 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 no. Para todas las razones es imposible investigar este cilindro. Toda esta es información extra que realmente no ocupamos para absolutamente nada. No es que si queremos curiosar la historia del juego o que están haciendo los pilotos espaciales aquí. Ok, es una masacre de mierda. No, 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 no. No hay una nueva. Si hay un item... Necesitamos otro item para conseguirlo. Pero si hay un item aquí. ¡Gracias! 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 Ok, está autisteando a ese tipo, autisteando, como profesional, con participación más. Bien, perdón si me he quedado sin comentarios, que me tengo que concentrar mucho en este juego, que si no me concentro todo me sale mal, y tomando eso en cuenta, aparte de que es tan difícil, pues no es una buena idea. Aquí está, es porque ya se me pasa. Insisto, ¿por qué los mecanismos funcionan con bombas? Digo, todavía te lo paso el mecanismo auschoso, pero esto es un mecanismo de los piratas espaciales, si no me equivoco, ¿por qué carajo funciona con bombas? Dudo que ellos puedan hacerse mosulfera, y si es así, sería muy preocupante. Si es así, ¿por qué no lo hacen? Digo, para mí no funciona mucho para esquivar tiros, tal vez ellos podrían intentarlo. Bueno, supongo que no tienen problemas, porque ellos tienen la capacidad de disparar mientras se mueven de una forma increíblemente bien, y hacerte cantidades de daño excesivas. Insisto, ¿cómo mierda activan esto ellos? ¡Ah, pero bueno! Y bien, aquí tenemos un mapa del ecosistema de este... ¿Cuál puto ecosistema? De la 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 la, ¿cómo miren se llama esto? La la la, órbita, no, bueno. El punto es que es como son los planetas de este lugar. Ok, por alguna razón, están... ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro nada más, y el sol. Ok, son cuatro planetas. Entre esto está RS... No, no está RS388, más bien estas cheves. Lo cual es como nada más para confirmar que este juego sí pasa en el mismo universo y que pasa después de el Metroid original, pero el hecho de que todavía exista, se mueve, significa que es antes de Super Metroid. Pues también el hecho de que todavía haya Metroid, pues el hecho de... Significa que es antes de Metroid 2. Solamente para aclarar. ¡Uh! ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que los suculentos... ¡SUPER MISILES! Cuando esté o ningún enemigo podrás hacerte frente. Perfecto. ¿Cómo usamos los super misiles? Bueno, pues... Diferencia en otros Metroid aquí. Para usarlos tenemos que ocupar... Este... ¿Cómo se llama? Este agua... Trefo meaculiar. ¿Qué ocupamos? 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 ¿No me acuerdo? ¿Cómo mierda se llama? Ah, si ocupamos el Charge Pin y... Cuando está cargado presionamos el botón del misil. Ahora les voy a comprobar... Les voy a demostrarselos como los enemigos que pasan en esta zona. No pueden ver se muere en un instante. Porque... Gastamos cinco misiles saliendo un segundo con esto. No pueden que se escondan porque obviamente no queremos desperdiciar misiles. Y aparecen unos desgraciados hijos de puta que son nuevos. Son unos piratas espaciales voladores. Que... Si no... Si pensabas que no pueden ser peores, pues aquí están. Lo bueno es que en difícil todavía se mueren de un super misilazo. Pensé que todavía iban a aguantar más. Puta madre me escondió. Otro puto pirata. Muérese. Bien. Si, los super misiles son como... Dios. Si, de hecho. Los super misiles son como Dios. ¿De dónde salí? Esperense, esperense. ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? Vamos a indicar a dónde salí. Sí. Pero bueno. Puedo ver cuál puerta me ha abierto aún. Creo que se está. Sí. Se está. Aquí en el stream es todo. Vamos a salir del mismo. Y matamos esa cosita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un metroid? ¿Qué es esto? ¿Un metroid? Dos. Por eso estamos jugando la saga Prime antes de seguir con Metroid. General. Bueno. No, 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 no. Sería como matar a ese pequeño Metroid para poder avanzar. Es una cruel, pero así es la vida de la gente de Metroid. Sí, bueno, aquí hay una expansión de misiles. Cuidadito, aunque este pasillo está muy pequeño. Vamos, chicos, ¿se puede? ¡Sí, se puede! Vamos. ¡Sí, se pudo! Tanca de energía. Creo que llevamos la mitad. Unos 3.56. Creo que son siete la mitad. Lo acuerdo. Bueno, y el juego nos dice que los piotas, pues ya están haciendo municiones con los 9 Toys. Obviamente no es bueno y tenemos que ir a matarlos. Voy a explorar una razón para quedarme a matarlos, chicos. Mejor saquemos el camión normal. ¡Muerte! Me duro de matar y nefastos. ¡Oh! ¿Qué es eso? Bueno, el chiste es que vamos a quitarle los campos de la arquitectura alrededor. ¡Muerte! ¡Cuántas camaritas! Sí, hay otra Dejo eliminarlas Antes de que sea un problema de verdad Quitamos otro escudo No, la razón son tres No importa Quitamos el último escudo ¿Va a obtener ese item? ¿Qué es? Misión térmica Misión térmica Adquirida Ok Al volver a imaginarse Vamos a poner la prueba justo ahora Cuando la energía se vaya al carajo No se ve que aparecen más piratas paseadas de nada Aparentemente le di directamente ¿Por qué no podemos usar el arma que necesitamos ahí? Vamos a decir, necesitamos un arma que no tenemos ¿Cómo no vamos a usar? ¿Qué? ¿Qué mierda dije? Que no podemos usar el arma que necesitamos ahí Sí, no tiene sentido Necesito algo que me repone los misiles Por ahora vamos a matar a los metros con los rayos láser normales Ah, ok Ah, ok ¿El juego? Sí, sí, es muy bien Sí, es que esta visión no es la más cómoda de todas Personalmente a mí no me gusta mucho como se ve esta mierda Se ha murió el cabrón Sí, ahí estamos uno de los monstruos más fastidiosos del juego Bien, está muerto Los monstruos más high Bueno, no podemos ver nada Ay, ni siquiera sé si por aquí llegué Ni siquiera sé, puede haber nada Sí, por aquí, eh ¿Qué mierda? Fuck Ok, uy amiguito De acuerdo que ya conseguí misiles para matarlos a todos más fácilmente Misiles Sería lindo poder liberar a los maestros para combatir a los criaturas pasadas por mi Pero tengo la impresión de que no van a hacer el trabajo que se hace por mi Por el contrario van a empezar a perseguirme en lugar de buscar otras personas Aquí está la cámara Aquí ojo para que está en el elevador No, también está en el elevador Ese pobre chico no se pone ni que lo rompió Supongo que está muy oscuro así El elevador no estaba investigado El elevador investigado ¿Para qué? No sé Por fin es científico supongo Miren como vuelve ese sujeto Miren como vuelve ese sujeto Miren como vuelve ese sujeto Saben para regresar Ok La inteligencia artificial no me convence mucho Si la visión térmica también nos sirve para derrotar algunos enemigos invisibles Ahora mismo creo que no sale ninguno Pero si hay alguno más adelante en el juego Nos caemos a la visión térmica para que no nos mate Bien caminemos de hecho es algo confuso ver de esta forma pero bueno ya llegamos a la mitad del camino si nos tenemos que regresar todito papu todito ay que cazón creo que hay mosquitos aquí me acabo de bañarme de hecho suelo bañarme antes de hacer un video porque pienso en los suscriptores nos robamos esta zona de inmediato a ver como oye esas merdas serio esos monstruos tan rotisimos como la verdad no se imagina como oye esas cosas que aguantan un chingadal además puedo sentir la palabra joder bien ahora vemos este contenedor que tiene un paquete de misiles o expansión de misiles no quiero llamarle ah necesito misiles estos misiles espero que en sus cadáveres dejen algunos misiles no no nada son tacaños creo que son piratas pero tampoco te mames odio cuando te empiezan a pegar como el horto esos hijos de puta porque te empiezan a hacer daño solo por tocarte y eso es cagante es muy injusto es muy injusto es muy injusto no por fin misiles el gato aquí aterra suave para comerse de mi como en este lugar jodanse al carajo me voy a casa bienvenido de vuelta a la libertad vamos a guardar 30 minutos ok chicos creo que vamos a dejar este video hasta aquí ya saben si les gustó el video denle me gusta coméntenlo, compartanlo con los amigos y abrílenlo a favorito eso me ayudaría muchísimo y si quieren ver más videos así, suscríbanse a mi canal así que decía 142DXD y eso ha sido todo, adiós y eso es todo no la vida no no la quiero congelate ahí congelate es que no esconderse congelate congelate esconderse Chuk, chuk. Hola. Oh. Oh, vaya. Esto realmente va de mal y en peor, ¿verdad, chico? Digamos que yo no quiero jugar. Wow, 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 wow.